Tobías 1. Una historia de Tobit, hijo de Tobiel, hijo de Ananiel, hijo de Aduel, hijo de Gabael, del linaje de Asiel, de la tribu de Neftalí, dos que en tiempo de Salmanazar, rey de Asiria, fue deportado de Tibé, que queda al sur de Cades de Neftalí, en la Galilea superior, por encima de Hazor, detrás del camino del oeste y al norte de Sefat. 3. Yo, Tobit, he andado por caminos de verdad y en justicia todos los días de mi vida y he repartido muchas limosnas entre mis hermanos y compatriotas, deportados conmigo a Ninive, al país de los Asirios. 4. Siendo yo joven todavía y estando en mi país, en la tierra de Israel, toda la tribu de mi padre Neftalí se apartó de la casa de David y de Jerusalén, la ciudad elegida entre todas las tribus de Israel para ofrecer allí sacrificios y en la que había sido edificado y consagrado, para todas las generaciones venideras, el templo de la morada del Altísimo. 5. Todos mis hermanos y la casa de mi padre Neftalí ofrecían sacrificios al becerro que Jeroboam, rey de Israel, había hecho en Dan, en los montes de Galilea. 6. Muchas veces era yo el único que iba a Jerusalén, con ocasión de las fiestas, tal como está prescrito para todo Israel por decreto perpetuo. 7. Encobrando las primicias y las crías primeras y diezmos de mis bienes y el primer esquileo de mis ovejas, acudía presuroso a Jerusalén 7 y se lo entregaba a los sacerdotes, hijos de Aarón, para el altar. 8. Daba a los levitas, que hacían el servicio en Jerusalén, el diezmo del vino, del grano, del olivo, de los granados, de los higos y demás frutales. 9. Tomaba en metálico el segundo diezmo, de los seis años, y lo gastaba en Jerusalén. 8. Entregaba el tercer diezmo a los huérfanos, a las viudas y a los prosélitos que vivían con los israelitas. 10. Se lo llevaba y entregaba cada tres años, celebrando una comida con ellos conforme a lo que se prescribe en la ley de Moisés y conforme a los preceptos que me dio Débora, madre de nuestro padre Ananiel, pues mi padre había muerto dejando mi huérfano. 9. En llegando a edad adulta, me casé con Ana, mujer de nuestra parentela, y ella dio a luz a Tobías. 10. Cuando la deportación de Asiria, yo también fui deportado y me trasladé a Nínive. Todos mis hermanos y los de mi linaje comían los manjares de los gentiles. 11. Más yo me guardé bien de comerlos. 12. Como yo me acordaba de Dios con toda mi alma. 13. Me concedió el Altísimo Gracia y Favorante Salmanazar, y llegué a ser procurador suyo. 14. Me trasladé a Media y administré allí sus negocios hasta su muerte. Y desposité en Ragues de Media, en casa de Gabael, hermano de Gabri, unos sacos de plata por valor de diez talentos. 15. Muertos Salmanazar. 15. Le sucedió en el trono su hijo Senaquerib. 16. En su reinado, los caminos de Media se hicieron inseguros y no pude volver allí. 16. En los días de Salmanazar hice yo muchas limosnas a mis hermanos de raza. 17. Di mi pan a los hambrientos y vestido a los desnudos. Y si veía el cadáver de alguno de los de mi raza arrojado extramuros de Nínive, le daba sepultura. 18. Entarré igualmente a los que mató Senaquerib, cuando vino huyendo de Judea después del escarmiento que hizo contra él el Rey del Cielo, a causa de sus blasfemias. Senaquerib, en su cólera, mandó matar a muchos israelitas, y yo sustraje sus cuerpos y los entarré. Senaquerib los buscó sin encontrarlos. 19. Un minivita fue a denunciarme al rey de que yo los había enterrado en secreto. 20. Cuando supe que el rey tenía informes acerca de mí, y que me buscaba para matarme, tuve miedo y escapé. 20. Me fueron arrebatados todos mis bienes. Nada quedó sin confiscar para el tesoro real, salvo mi mujer Ana y mi hijo Tobías. 21. Aún no habían transcurrido 40 días, cuando Senaquerib fue asesinado por sus dos hijos, que huyeron luego hacia los montes Ararat. Le sucedió su hijo a Sarjadón. 21. A Sarjadón puso a Jicar, hijo de mi hermano Anaei, al frente de las finanzas de Sorreno, de modo que dirigía toda la administración. 22. A Jicar intercedió por mí y pude regresar a Nínive. A Jicar, de hecho, había sido copero mayor, custodio del sello, administrador y encargado de las finanzas bajos en Akerib, rey de Asiria. Y a Sarjadón le confirmó en los cargos. Era sobrino mío y de mi propia parentela. La palabra y de mi propia economía es la misma. La palabra y de las finanzas bajos en Akerib. Amén.